Nadie pasa... No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ey! 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 ¡Perú! Van saliendo, Roberto, van entrando. Van saliendo. ¡Nadie! ¡No! ¡Lalo! Me salienta una foto, Lalo, con el registro. Muchas gracias, muchas gracias. Tendrás tu registro, Lalo. Este, no traigo aquí al oficio, ya se quedó la representación. Debería les mandamos la foto. Gracias a todos por su presencia. muchas gracias amables secretario gracias secretario gracias secretario señoras que me vaya muy bien muchas gracias hasta luego gracias bueno amigos en estos momentos sale el candidato de la alianza va por México Eduardo Rivera respaldado por los tres dirigentes de la alianza Género Dada Huerta Matías Zanador y Néstor Camarilla de forma histórica una candidatura común cinco partidos que hoy queremos rescatar todo son PSI compromiso Partido Acción Nacional Partido Revolución Democrática y Partido Revolución Nacional Institucional y cómo quedaron los acuerdos ya está el tema de la repartición de la repartición de la repartición porque entiendo que era un tema que había dejado ya todo acordado y ya listos para el 4 de mayo iniciar la campaña nos podría explicar cómo quedan las planillas o cómo queda la planilla de Lalo más adelante si quieren de acuerdo al boletín que sacará nuestro aspirante digo porque jurídicamente todavía no se puede será hasta el 3 de mayo cuando se califique pero ya pronto lo sabrán lo que sí pueden estar seguros que son hombres y mujeres talentosos que aman Puebla y que tienen experiencia ya había un jalonio con el PRD entre que sí entre que no iba saber cuáles son los acuerdos y si le van a pegar secretarías ya todo resuelto todo resuelto todo resuelto por encima de cualquier interés está precisamente el bienestar de México entiendo que fue una regeneración para el PRD y una para el PRI y el resto ya tendrán información por parte de Lalo Rivera ¡Dúrense mucho! ¡Dúrense mucho! ¡Dúrense mucho! Bueno, amigo pues se ven estos momentos así Sí, lamentablemente lo que estamos viendo es que nos están pintando bardas que nos están quitando la publicidad hay, por supuesto muchísima violencia en redes ya serán nuestros jurídicos que estarán presentando las denuncias porque recordemos que es un delito el tema de borrar unas bardas que además nosotros tenemos los permisos ¿Hay confianza en que la autoridad electoral les respalde? Nosotros siempre hemos confiado en las instituciones y por supuesto que estaremos levantando la voz si es que algo no sucede bien Previendo este panorama un mes de que empiece la campaña local ¿prenderán a tomar acciones? No sé a lo mejor poner cámaras o algo parecido en estas zonas donde ustedes coloquen publicidad para precisamente pues ya aprender más sustentado algún tipo de... Bueno, nosotros cumplimos con los requisitos que piden las autoridades que son los permisos para las bardas los permisos para la colocación de la publicidad y cuando esta no... pues sea retirada presentaremos las denuncias digo quien debería tener las cámaras no somos nosotros sino el ayuntamiento pero bueno ya saben que este ayuntamiento no tiene internet no tiene... Bueno, si no tiene internet ya que tengo todo de sí también hay una denuncia en el TEP contra Claudia Rivera que hizo el PAN el 26 de marzo ¿esta denuncia respecto a qué es? perdón es que con... en el TEP hay una denuncia contra Claudia Rivera que presentó el TEP el 26 de marzo ¿esta denuncia contra qué es? ya estaremos informándoles pero todos son actos anticipados de campaña por muchas otras cuestiones ¿es por las ruedas de prensa que ha dado? por eso y porque en las ruedas de prensa utiliza recursos o utilizó recursos ¿no? ahí les hablan los de Morena los recursos los recursos del ayuntamiento para su promoción para su promoción personal en horario laboral ¿iría en el mismo sentido que fueron sus medidas cautelares? ¿promoción personalizada? ya sería cuestión ahí de que los abogados nuestros abogados les estén dando a ustedes información y gente nada más por último para preguntarle acerca de Inés a tus niños que se registró por el PSI ¿cómo va a proceder? ¿en su contra va a proceder a algún tipo de expulsión o le va a requerir algún tipo? pues antes era muy cercano a su grupo y ahora ya chapulina nosotros vamos a aplicar lo que dicen en nuestros estatutos así de sencillo ¿qué dicen los estatutos? ¡ay te platicaré! no, pero en el sentido que procedería a una escucha en el PRD y explican la fila de la luna para la luna así es en caso de ir en contra de alguna candidatura del Partido Acción Nacional los militantes se hacen acreedores a la inscripción del partido ¡cuídense mucho!